Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí, escultando a esta bella tienda que es Ross. Miren, ando en la sección de joyas, esta tienda tiene bastante. Empezamos aquí con estas cajitas en color verde que son de la marca Kate Spade. Miren, estos son de $17 y creo que esos también. Ya saben que aquí el audio cambia mucho y si se escucha muy feo al tiempo de editar, siempre les quito el audio y solamente les pongo musiquita. Miren ese anillito. Qué hermoso. $10 por los aretitos. $13 por esos. Parece que esos son la misma cosa. Miren qué creen que están llegando. Lentecitos de la marca Coach en $50. Están súper baratos y se me hacen súper bonitos. Vienen con el case incluido, el case está bien duro. Así que no se les van a maltratar. Y miren, aquí tienen los lentecitos de la marca Coach. Les enseñé unos de cerca, pero ahí tienen otros en negro y estos café con café oscuro, quiero decir. Los otros que están mero atrás son como estos, pero en café. Aquí tienen los de Tommy Hilfiger que salen a $13. $13 por estos. Imaginos que después van a ser del mismo precio. Parece que todos los de Tommy Hilfiger los tienen aquí al frente. Más lentecitos de la misma marca y casi todos son del mismo precio. ¡Suscríbete! andamos en la sección de zapatitos ya empezamos con cuáles tienen varios que me gustan como estas chanquitas de la marca carl angerfield que son así salen a 20 dolaritos qué bonita toda con poquita plataforma creo que estos ya los conocemos son de la marca calvin estos salen a 38 dólares en siete y medio y miren estos amigos fakers están no están tan pesados para como se miran de bulto citos estos son en también siete y medio y salen a 45 dólares a ver estos dice que son ripox mismo tamaño 35 dólares por estos y aquí tenemos de 37 dólares estos van taconcitos de jessica simpson en 28 dólares estos son ocho y medio miren y les dije que esta semana también se iban a rebajar los zapatos parece que aquí ya hicieron sus rebajas esta es la marca y salen de 17 a sólo 13 dólares estos el otro día parece que les enseñe estos alz han estado llegando en diferentes tamaños son un poco diferentes y salen a 30 dólares estos son tamaño 8 y miren las botitas de la marca calvin son botines estos son del bajo precio de 40 dólares y están hermosísimas en color café mismo tamaño guarachitos de la marca gbg bien hermosos 18 dólares por estos y son completamente flat a ver estos que tienen cabellita al lado son así salen a 30 dólares y la marca es esa y listos para esta temporada son tons en seis y medio 18 dólares que diferente y aquí tienen unos con que son estrellitas de mar caballitos del mar están a 14 dólares y son también estos también para esta temporada de la marca vans eran de 33 y los tienen ya por 23 dólares estos en color rojo los tienen en todos los tamaños salen a 19 dólares y estos son de la marca info están pesaditos estos ya los conocemos y otros también son y salen a 28 esto sí ya se los he enseñado varias veces de la marca aquí es en 23 dólares marca michi por 15 estas son otras de las que están llegando que son de la marca aquí es son así y son del bajo precio de 43 dólares que bonitas verdad a ver están pesadas son lo regular de los botines y éstas las tienen en todos los tamaños son de la marca michael kors y salen a 30 dólares son pata de gallo tienen doradito al frente están bien bonitas ver estos son columbia y salen a 30 dólares en tamaño 7 y más un poquito diferentes por 30 dólares miren estos de la marca cerques que diferentes 17 dólares por ellos en tamaño 7 y medio con su taconcito así aquí tienen otros botines o son de la marca chameja peker y están hermosos salen a 33 dólares estos pero que también son del mismo tamaño 7 esto es lo que llevo aquí en mi carrito estos son mi hijo peguer que son así son el tamaño 8 y medio y salen a 35 dólares me gustaron yo me encontré estos que son de la marca my coco parece que estos son en tamaño 8 pero miren esto aquí me encontré otros en 9 también los 9 están todavía 75 dólares pero los tamaño 8 vean eso 32 99 no se equivocaron en el precio porque si miran estos tres números que están aquí y estos tres números están acá son exactos así que este rebajó pero éste sigue a precio completo como la ven les gustan y me encontré estos aquí que también ya rebajaron de la marca 10 eran de 28 dólares y los tienen ya por 20 son así y acá me encontré mucha chancleta bonita de la marca chameja peker y toda plástica son slides salen a 16 y las tienen en todos los tamaños a poco no están hermosas vamos a brincar a las bolsas de más alta gama las que tienen aquí amarraditas a ver qué encontramos ok suerte ahí está una rebajada que también fue otra de las cosas que rebajó esta semana miren esta era de 130 dólares la tienen por 91 está hermosísima está de buen tamaño es así tiene cierre al centro y un compartimento a cada lado y así tiene la correa fáspar y o no mis amigas creo que no creo que nada más es así pero está hermosa y ya precio rebajado pues me gusta más aquí tienen otra que es de la misma marca y también rebajada precio original 110 dólares y la tienen por 77 solamente tiene el nombrecito ahí y este compartimento estos ya las hemos encontrado en diferentes lugares michael kors 100 dolaritos cierra el centro un compartimento a cada lado y miren esta de la marca patricia nash 90 dólares por ella me encanta que esté en todo negro compartimento aquí en la parte trasera cierran la parte de arriba y miren eso qué hermosa dentro tiene la correa para hacerse crossbody una pequeñita crossbody de la marca Ralph Lauren por 140 dólares está diferente trae la bolsa para el polvo y cierra con un botoncito ahí un pasadorcito Ted Baker esta tiene su cadenita así hasta la parte de arriba y el precio de ella es de 50 dólares también trae la bolsa para el polvo cierra aquí y este compartimento grande más michael kors que ya saben que aquí éstas llegan todo el tiempo éstas de 100 y éstas de 100 también las grandes de la marca Calvin esta sale a 65 dólares cierre el centro un compartimento a cada lado pero miren esos bolsones al lado bien grandes con bastante espacio para todas nuestras cosas de la marca kate spade cierran la parte de arriba 130 dólares esto es así y qué es esto en rosa que también lo tienen amarrado aquí 60 dólares y la marca es Ted Baker de la marca Lodis por reangosta y el precio de ella ya ha rebajado de 43 a 30 dólares si cierre aquí y este cierre de la parte de arriba su correo es así para la ingreso miren qué bonita en negro así me gustan las cosas a mí como les digo medias aburridas su correa tiene dorado y negro y sale a 90 dólares compartimento aquí uno aquí con botón y otro al otro lado me gusta me encantó a ver una en verde por 80 dólares kate spade es la marca compartimento aquí en la parte de arriba correo angosta y otro compartimento aquí miren una en azul que es Ted Baker también doble compartimento con su correa super angosta y esta sale a 35 dólares es así en esta de la correa ancha de la marca Calvin 60 dólares por ella compartimento así y cierran la parte de arriba con su cadenita ahí bien hermosa ya saben que las correas estas me encantan ahí también trae el monedero el otro día les enseñé una así en negro que es Carl Langerfeld tiene cierre al centro un compartimento con botón a cada lado y luego uno acá a la orilla miren esta es en 70 dólares y es color plata o plateado qué bonita su correa angosta y miren esta como aperlada bien hermosa también de la marca Carl Langerfeld su cadenita es así hasta la parte de arriba y esta sale a 80 dólares las dos me encantaron esta verde se me figura Lodis y si lo es era de 37 dólares y la tienen por 26 correo angosta y así un poquito diferente el color vamos a las bolsas de precio regular si vamos ya andamos en las bolsas de precio regular aquí y vamos a empezar con cual hay tanta bolsa diferente esta que es un estimar en sale a 25 dólares trae ese incluido botón aquí cierre en la parte de arriba y su correa es así no es angosta angosta es un poquito más ancha qué bonita qué bonita verdad estas ya las conocemos de la marca Nine West y a ver miremosle para acá a ver qué más nos encontramos esta también ya las conocemos Tommy Hawk Figure súper baratas a 23 dólares correo angosta y solamente es un compartimento en la parte de arriba miren acá parece que tenían una en color rosa oh esta aquí también está bonita y está diferente es así qué bella esta sale al bajo precio de 45 dólares y parece que solamente cierra con un botón aquí en la parte de arriba hay un pouch aquí dentro y se puede usar así o así qué bonita verdad qué diferente bueno aquí está la otra que les había dicho en color rosa que se me hizo bonita es de la marca Steve Madden sale a 30 dólares bien bello el color y luego tienen otra en rojo ahí miren igual y está también súper hermosa a ver aquí tienen esta también de la marca Yes en 40 dólares esta tiene cierra en la parte de arriba pero miren qué hermoso color encantada mis amigas yo aquí en esta tienda les digo que cada vez que me salgo de mi ciudad y me voy a una tienda diferente me quedo con la boca abierta de que por qué no nos mandan esta mercancía allá una Aldo en este hermoso color 28 dólares por ella casi casi no la regalan doble compartimento en la parte de arriba y corre angosta estas qué son se me figuró una Tommy pero no lo es ya saben que estas llegan todo el tiempo aquí 38 dólares esta ya la conocemos esta es de la marzana y no es 20 dólares por ella corre a semi ancha y luego tienen esta chicken white súper pequeñita y disculpen el ruido andan sacando mercancía ahorita 35 dólares por esta y miren el precio original era de 128 esta es corre angosta y abre de aquí así súper pero súper pequeñita está diferente y aquí tenemos en plateado y esta que está aquí también a ver cuál miramos primero aquí es en color negro con gris ahí está es así súper pequeña crossbody con correa angosta sale a 35 dólares y luego esta es la Stimadden ah no hay saldo la Stimadden es la de abajo en plateado esta sale a 30 dólares correa ancha y parece que ahí tiene el monedito colgando miren hay mucha en plateado esta es de 27 dólares no sé por qué se me figura como que está no está muy bien hecha está un poquito no sé el material se siente diferente la Aldo esta sí está bien hechecita esta sale a 30 dólares la cadenita esta sí está en la parte de arriba como les digo mucho plateado miren una Aldo bien diferente bien bonita esta es de 28 dólares doble compartimento cadenita y luego corre así ajustable todo me encanta miren una Kipling chiquita en plateado también ay qué diferente con su gorilita colguémosla aquí para poderla examinar bien 18 dólares por ella muy pero muy buen precio es como las rositas que les enseñé el otro día con muchos compartimentos compartimentos qué bonito ¿verdad? qué diferente en un hermoso color azul rey esta Steve Madden que sale a 22 dólares corre a ancha y es así y esta se cruza sobre el cuerpo que es de la marca Steve Madden también ya rebajada era de 15 y la tienen por 10 qué colores tan bellos Tommy Hope Baker bien hermosa material bien suavecito corre así y está rebajada también ya era de 22 y la tienen por 10 y 7 como la ven mis amigas qué oferta nonones tiene esta tienda encantadísima yo de andarles enseñando mercancía aquí una Steve Madden esta sale a 22 dólares tiene brillitos brillitos aquí y acá está elona no tiene nada miren y su correa angosta esta qué es Tiki & Y super pequeña también esta sale a 40 dólares todo chiquito y bonito mucha de la marca Yes como pueden mirar aquí Yes 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 lastimaren que ya les enseñé otra Yes estas las tienen en color café y este otro color 40 dólares por ella corre angosta y abre de aquí así un compartimento aquí al frente y luego otro ahí una mano más aquí son tres compartimentos en total y luego tienen esta que es así un compartimento en la parte de arriba y esta sale a 30 dólares corre angosta uy qué bonito todo me encanta un color negro miren qué belleza ese es negro negro 38 dólares por esta lo regular de una Chami de una Chami nada más de una Yes cierre al centro un compartimento a cada lado corre angosta hermosísima la bolsa y luego tienen esta Yes de 30 dólares igual que la otra que ya les enseñé True Religion material bien suavecito esta sale a 33 dólares y miren esto corre a ancha y monedrito qué hermosísima que está y luego el rollito de la marca Juicy Couture también con monedrito corre a ancha y sale a 18 dólares qué hermosuras de bolsa mis amigas aquí se nos está pasando el tiempo no podemos salir de las bolsas porque seguimos encontrando bolsas bonitas la Carl Angerfeld oh ya rebajada era de 50 y la tienen por 35 dólares cierran la parte de arriba corre a ancha en unos diguitas vamos a encontrar cositas para hacer regalitos ya les dije que voy a hacer un live me tengo que preparar con mercancía para ustedes y vamos a hacer regalitos para todas mis clientecitas no se puede detener mercancía si no tienen un depósito conmigo ok miren otra en color negro negro es así 30 dólares por ella ok así que en unos diguitas les voy a pedir sugerencias de que podemos hacer de regalitos ya tengo unas ideas pero bueno ustedes son los que me van a decir que regalar miren aquí tienen otras que son mochilitas de la marca 10 estas son en tamaño pequeño o medianito salen a 45 dólares son así y luego tienen esta que creo que ya la conocemos con sus correas así súper hermosas 45 dólares también por esta tienen ropita de mujer ahorita está llegando mucho suéter este es de manga corta sale a 25 dólares es de la marca Calvin y es en tamaño mediano mucho suéter hermoso este en color rosa 10 dólares y es Jones of New York tiene bolsitas tiene gorrito a ver algo dorado con negro aquí que son Love Scarlet y este es de 15 dólares o algo así miren en este hermoso color manga larga 17 dólares muy bonito en color verde 11 dólares por este tienen también mucho que está llegando de la marca Michael Kors blanco con negro también nos ha encontrado en café con negro 30 dólares por este miren este que hermoso 20 dólares de la marca Tommy Hilfiger cuellito en B y es color navy blue vienen más de la marca Tommy Hilfiger por 20 dólares miren que hermoso me encanta todo mis amigas Steve Madden en este hermoso color 20 dólares por él y así les gusta el fútbol americano 17 dólares por este nada más mirando por así por arribita se encuentra bastante mercancía hermosa también esto los he encontrado en otras tiendas de 25 dólares de la marca aquí es cierre en la parte del frente con su gorrito sus bolsitas y tiene lentejo en la I a ver parece que estas son las 10 miren el tamaño pequeño que encontramos el otro día todavía tengo parece que dos sets de color café miren aquí me encontré este de medio cierre de la marca Michael Kors es de la que estira y sale a 30 dólares este es en tamaño mediano y luego tienen este que es como un suetercito con cierre al frente sale a 40 dólares este es tamaño pequeño y trae su hoodie que bonito esta es tela como de sueter en blusitas la tela es súper delgadita tiene como cuello alto estas salen a 15 dólares de la marca Calvin por si no se han dado cuenta y estas me encantaron como para navidad salen a 27 dólares son de la marca Tommy Hilfiger y miren que bonitas son flannels y están calientitas para mujer ok son de mujer Tommy Hilfiger 25 dólares cierra al frente gorrito y bolsitas Mark of New York con brillitos en la manguita miren este en color fosforiloco Carl Langerfeld 25 dólares se me pegan sus bichitos de ustedes marca Nine West en 13 dólares como color plum BR2 es la marca y sale a 10 dólares esta miren esta también esta media navideña 10 99 este me encantó a mi les gusta se me hizo bonito como que no resaltan mucho los brillos y está muy bien para los días festivos este sale a 16 dólares y la marca es esta que no le alcanzamos a ver ahí porque se la taparon pero es un suetercito se me hizo muy pero muy bonito díganme si me lo compro o no ok a ver si les gusta a ustedes y miren esta blusita de calaquitas sale a 13 dólares pero miren como son como que tienen perlitas que bonitas ok creo que vamos para otro lado de la tienda ahí tienen otra chamarrita los suetercitos en amarillo que son tummies o no by design y salen a 9 dólares estos color mostaza aquí en Ross se puede encontrar de todo esta es una de las secciones que nunca visitamos porque no nos gustan los fierritos de arreglar los carros pero miren aquí tienen este emergency kit de solo 13 dólares trae los cables para pasar carga trae una lámpara y no sé qué más es lo único que me enseña ahí 13 dólares súper baratos tienen estos que son para reparar a llantas el otro día saben qué a mí se me ponchó una me subí al carro y de repente me di cuenta que estaba ponchada me regresé y mi niño tiene 20 años él me la arregló con uno de estos miren como pueden ver ahí le sacan el tornillo que le causó el hoyo en la llanta y luego se repara así y que creen mi carro anda corriendo súper bien por 5 dólares y no tuve que pagar nada porque mi niño me lo hizo gratis y miren para poner sus vasos era de 6 dólares y la tienen por 4 que también está muy buen precio 4.25 por 2 4 6 arbolitos para su carro para que huela súper rico guantes también venden aquí que salen a 7 dólares y son muchísimos 100 de ellos mats para sus trastes o sus alacenas estas haré 5 dólares les digo que esta sección siempre nos la brincamos esponjitas para lavar sus trastes en 5 dólares lazos para amarrar sus chivos no se crean 8 dólares por estos ya saben que uno todo el tiempo ocupa cositas así las tapaderas para su zinc el paquete de 2 en 7 dólares para que no se les tapen sus caños y luego aquí los tienen así también miren este es de 1 y sale a 3 dólares los tienen en negro los tienen así en azul pero a mí me gustan más así se miran más bonitas cepillos en 4 dólares son así salen buenísimos y para qué es esto también para sus gabinetes 8 dólares para no mancharlos o dañarlos 6 por estas todo esto para limpiar 3 por este 6 por este que es para limpiar microondas cualquier cosa cualquier superficie y miren les voy a contar algo hasta abanicos tienen a ver si podemos mirar el precio de acá de abajo porque no los alcanzo pero no ninguno tiene el precio al frente ok les platicaba que mi hermano me compraba estos trapeadores en Home Depot son unos rojos con negro pues cada rato se me quebraban me compré uno de la marca Clorox mis amigas santo remedio lo he tenido por ya arriba del año y el trapeador en súper buenas condiciones así que recomendado por Mayita el trapeador de la marca Clorox salen buenísimos acá abajo tienen fiernitas mi papá le encantaría esta sección la verdad miren todos estos desarmadores y se les cambia la cabecita que bien por sólo ocho dólares como la ven súper verdad creo que a este es al que se le cambia la cabecita no sé si se dice cabecita pero bueno ustedes me entienden a este los otros son desarmadores regulares miren este salado trae y sale a nueve dólares un buen regalito para el esposo aquí pinzas en cinco cepillitos de alambre que no sé para qué los ocuparía uno pero pues bueno yo sé que los maridos sí saben cuatro dólares por este y miren ese también lleno de las cabecitas para desarmador este sale a ocho dólares como les digo aquí hay mucho de dónde escoger para los esposos un saludo Vamos a mirar hermosas cosas para casa. Miren todo esto. Los espejos ya los miramos el otro día que están a súper buen precio. Y aquí tienen esta decoración en $17. La de atrás en dorado está a $20. Miren para decorar sus baños, $15 por esta. Esta es la de $20. Y esa es casi lo mismo, también en $20. Miren ese color, qué hermoso. Me fascina, me encanta. En $28 ese. ¿Es una pieza solamente? Sí, es una pieza. Las flores en $17 y la dorada en $20. Y luego aquí tienen estos en $20. Pero creo que estos sí son dos piezas, miren. Esta es una pieza y esta es la otra. $25 por este, en dorado y plateado por el mismo precio. Este en $20. Y esta hermosura en solo $25. Este es así. Está muy pero muy bello. Cuadros, canvas para ponerse a pintar si ustedes son artistas. La verdad que bien organizada tienen esta tienda. Miren, todos los salad spinners para secar su ensalada. Qué bonitos. Y qué baratos. Este es para organizar. Sale a $10. Un rebanador. Este dice que es de $20. Y que es este para quitarle las semillitas a sus cerezas. Y es de solo $12. Para los huevitos o blanquillos, como les quieran decir. Este sale a $6. Bastante grande. Aquí tienen uno más grande. Que es de $8. O si lo quieren ya pequeño, así, $5 por este. Este es para 18 huevos, 28 y 21. Definitivamente, a esta tienda le vamos a dar 100% en organizar su mercancía. Miren esto. Son de la misma marca. Todos acomodados en una hilerita. Esta sale a $23. Los de Paris Hilton. Que ya se los he enseñado. Todos los pequeños. ¡Wow! La verdad, $15. Mis respetos para los que organizan esta tienda. Este hermosísimo todo. Comales acá de este lado. De granito. Dice que es de granito. ¿O qué es granito en español? Bueno, ustedes me entienden. $15 por ese. Ya saben que lo que no sé cómo decirlo, me lo invento. Así que... Ustedes me entienden. Este sale a $15. De la marca Cuesenard. Y luego aquí tienen las ollas, mis amigas. Súper, pero súper organizadas. Esta de la marca Crux. $20 por ella. Miren. Hasta las tienen así por colores. Quiero trabajar yo en esta tienda. $25 por esta. Súper grande para un rico mole. O un arroz. Para una fiestecita, ¿verdad? 12 cuartos. No se le pega la comida. Es de cerámica. Y dice que es caldero. Caldero, ¿qué? Para hacer caldos. Me imagino que va a ser del mismo precio que la otra. $25. Y luego Cast Iron para hacer su carne guisada en el horno. Miren. Este sale a $40. Pesadísimo. La tapadrita es así. Para meterlo al horno. Las tablitas. Este trae sus dos bós incluidas. Y sale a $8. Está con un bó. En $9. Está pesadita. Miren este. Está un poquito diferente. Nada más que la tablita es más pequeña. Y es de $7. El girasol bien hermoso. $8 por él. Y todas las tablitas aquí para acomodar su comida. Hacerla mirar bien linda y bien rica. $8 por esta. Y parece que este es para que no salpique al tiempo de batir sus pastelitos. $5 por este. Ando en la sección de lo navideño. Miren estos nutcrackers. Estos súper grandes. No están nada de pesados. Salen a $20. Qué bonitos. Bien altotes. Y luego tienen aquí. Parece que estas son lucecitas. Así. A ver. Dice que las salemos. A ver si prenden. ¡Qué bonitas! Estas. A ver en cuánto salen. $16. Me encantaron. Y aquí tienen este que también creo que prenden. ¡Ay, qué bello! ¡Qué diversión, mis amigas! $15 por este. Y el mismo precio por este. ¡Miren este! ¡Qué bonito! Este yo se lo llevo a mi nena. Sale a $12. Estos que creo que ya se los enseñé en un video. Sale a $17. Y prende. A ver si lo podemos prender. ¿Ok? A ver si tiene batería. ¡Oh! ¡Qué bonito! Miren. Se le mueve el botón para acá si quiere una música. Y para el otro lado sí lo quiere sin música. ¡Qué bien! ¿Verdad? ¿Prendemos los otros? Pues ya no hemos aquí entradas. Así que hay que prenderlos. Este sale a $17. Igual. Miren. Y a ver. Si le damos para el otro lado. Igual. Sin música. Me encantaron. Me encantaron. Mismo precio. Miren. Vamos a seguirlos prendiendo hasta que nos corran de la tienda. Nos van a sacar empujones. $10 por este. Que también prende. ¡Wow! ¡Qué cosas tan bonitas! No prendió. Creo que se acabaron la batería. A ver. Le calamos con este. Nada más para ver qué es lo que hacen. Sí. También no prendió. Se acabaron la batería. Otras personas que andaban igual que nosotros. Prendiendo todo. $12 por este. Miren este. Es Gingy. Sale a $10. Y luego que tienen al otro. ¿Cuál está más bonito? Este o este. $9 por él. Y luego el snowman. Que sale a $11. En color rosa. Y luego lo tienen así. Que sale a $13. Y miren. Les prendí las luces a toda la vecindad. ¡Qué bonitas! Ahora hay que apagarlas. Porque si no. Los demás no van a poder ver. Que es lo que nosotros miramos. ¡Qué bonitas! ¿Verdad? Les prenden la luz. Están hermosas. Miren. El nutcracker. La mujer y el hombrecito. En $12. Y también los tienen así. Mismo precio. En rojo. Y luego Doña Santa Claus. Y el Señor Santa Claus. En $12. Todos los nutcrackers. Me figuran como que esos van a prender. Revisemos. ¡Sí! Miren qué bonitos. Les da cuerda uno en la parte de abajo. ¡Ay! ¡Qué preciosos! Estos en $11. $10. Y luego acá tienen al Mickey Mouse. No sé si este prende. No. Sale a $21. Miren el pato Donald. En $20. Y luego tienen el reindeer. En el mismo precio. Al Grinch. En $20 también. Y estos traen enchufadera. Así que. Por eso creo que prenden. Miren. Aquí los tienen en tres piezas. Más grandecitos. Ando en la sección de chamarras para hombre. Y miren. Aquí tienen esta de la marca Tommy Health Figure. Son de esas que no estorban. Dice que es tamaño extra grande. Sale a $50. Dólares. Es así. En negro. Trae su gorrito. El gorrito no se le puede quitar. Aquí tienen esta de la marca Rainforest. $50 por ella. Súper calientita. Trae sus bolsas por dentro. ¡Qué bonita! Reebok. En $25. Esta es una rompevientos. Y es así. Marca Columbia. En $55 dólares. Igual súper calientita de la parte de adentro. New Balance. Chamarrita. En el bajo precio de $35 dólares. Este es así. Miren. Está en color beige o cremita. $35 dólares por ella. Y la marca es valor. Bocam. Así. En el bajo precio de $37. Otro rompeviento. En marca Reebok. Por $25 dólares. Todo negro. Aquí tienen una adidas. Miren. Es así. Tiene bolsitas. Sale a $45 dólares. Pero no tiene gorrito. Chalequito de la marca Outlander. En $20 dólares. Buckers sin gorrito. Por $40 dólares. Esta dice que es tamaño. Se lo taparon. Pero están en lugar de las grandes. Esta sí está como un poquito estorbosita diría yo. $40 dólares por ella. Y es VIP Collection. Está muy gruesa. Estas son las que me gustan a mí. Son súper calientitas. Y se sienten bien delgaditas. Como que casi no trae uno nada. Vamos a revisar poquitos boxers. Y creo que ya nos vamos. Está llenísimo. Y bien desorganizado. Que me encanta también. Me encanta lo organizado. Y lo no organizado. Es típico de este tipo de tiendas. $13 dólares por este. En tamaño mediano. Que trae 5 boxers. Y son 100% de algodón. También tienen los Under Armour. $20 dólares por estos. Son así. Y estos son tamaño mediano. Y salen a $20 dólares. Calvin. En $20 dólares. Son tres. Son en tamaño grande. Aquí tienen Tommy Hilfiger. Tres boxers. Son de los que son así sueltecitos. Estos salen a $18 dólares. Marca Kat en tamaño mediano. $13 dólares por cuatro. Miren las camisas de la marca Levi's. En cuellito en V. Por $13 dólares. Muy buen precio también. Marca Nike. $25 dólares por tres boxers. En estos hermosos colores. Luego tienen pumas aquí. Que son así. Estos salen al bajo precio de $10 dólares por tres de ellos. Muy buen precio también. Miren los balones para jugar fútbol. De la marca Puma. $11 dólares. Para jugar básquetbol. Estas de la marca Nike. Que salen a $13 dólares. Están súper baratos. Para un buen regalito. Tienen otro. En $11. Que creo que es un poquito más pequeño. Y las pelotas para jugar fútbol americano. Que salen a $15 dólares. También de la marca Nike. Bueno seguimos acá con las camisas. Pero en camisas parece como que están un poquito bajos en mercancía. Miren tienen las Kelvins. Que son 100% algodón. Estas salen a $20 dólares. Y son tres de ellas. Cuello redondo. Las tienen en diferentes tamaños. Y luego tienen Tommy Hilfiger. Por $18 dólares. Todas blancas. Les digo que estas le encantan a mi esposo. $18 dólares por esas. Las tienen en diferentes colores así también. O Levi's. $10 por tres de ellas. Si no tienen así. De la marca Spider. Pero estas no tienen mangas. Son undershirts en $20 dólares. Y parece que son ocho comisas. Está muy bien. Estas también 100% algodón. $18 dólares. Cuello redondo. Y estas son Levi's también en color diferente. Miren. Marca Columbia. En color blanco. Esta sale a $15 dólares. Y marca Eyeshaw. Que no la había mirado por aquí. A ver. Estas son de $13 dólares. Y son cuatro de ellas. En cuello redondo. Creo que ahora sí ya nos vamos. Nos la pasamos súper divertido el día de hoy. Me encantó. Encontré mucha mercancía. Miren estas chanclitas de la marca UGG. $30 dólares por ellas. En tamaño 10. Y dice que son de... ¡Hombre! ¡Qué cómodas! Se sienten muy pero muy bien. Champion. Ya rebajados. Eran de $30. Los tienen por $21. Son $10 y medio. Pumas todas blancas. En $17 dólares. Nada más que están como un poquito sucias. Más zapatitos. Y más zapatitos. Estos. De esta marca. Salen a $90 dólares. Y son tamaño 10. A ver. Algo en azul. Y ya rebajado. Son Sperrys. Tamaño 10. Y salen a $20 dólares. Original estos eran de $25. Ya saben. Puma. Aquí todo el tiempo se encuentra. A ver. Unos de vestir. Para que así digan que si enseñamos un poquito de todo. Tamaño 12. Son de la marca Vanhausen. Y salen a $30 dólares. Y luego aquí tienen otros Pumas. UGGs. En tamaño 10. Súper calientitos. $30 dólares por estos. Miren. Otros Sperry. Diez y medio. Y salen a $30. Y luego Tommy How Bigger. Aquí enseguida en 10 y medio. A ver si tienen el precio bajo. Dice que parece que son de $52. Se me hacen un poquito caros. Miren. Aquí tienen las mismas Pumas. Pero en color negro. Que me gustan más así. $17 dólares por estas. También son en tamaño 10. Otros de la misma marca. $90 dólares. Mismo tamaño. Ok mis amigas. Nos vamos. Que el Eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos hasta la siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.